Queridas, queridísimas familias de nuestra Nicaragua bendita y siempre llena. Aquí estamos en familia, como familia, enviando un abrazo fuerte. Estamos abrazados con todas las familias nicaragüenses. En este día de celebración de nuestra Madre María, celebración de la grifería, que es una fiesta, es una fiesta de nuestra identidad nacional, una fiesta de nuestra nación, de nuestra cultura y de nuestros amigos de paz y bien. Queremos decirles con todo nuestro amor que deseamos a cada uno, a cada uno lo mejor en todo este diciembre de familia, de comunidad. Y que juntos, el poder de nuestras oraciones es enorme y inmenso. Y nuestras oraciones elevan al Creador, en nuestra Madre María, para que continúen derramando sobre esta patria bendita, patria de todos, patria que queremos cada vez más vida, paz y vida. Que tengamos una buena, linda, linda noche del 7 de diciembre, con el amor de nuestros seres queridos, los que nos acompañan aquí en este plano, y los que ya hicieron el tránsito a otro plano de vida, que siempre viven en nuestros seres queridos. Y más aún en esto, de tradiciones compartidas, es que cada canto, cada estrojo, cada línea, es hermosísima música, esas canciones extraordinarias que en nuestra cultura, Mariana, Mariana, que nos venimos, celebramos todo a María, con las que celebramos todo a María, traen el recuerdo de esos seres, que nos han dado vida, salud y fuerza, y que nos han enseñado, porque nos han transmitido, el amor a nuestra Nicaragua, a nuestra tradición y las fuerzas de la Nicaragua. Que disfrutemos juntos de esta noche, de purísimas, de griterías, y que sigamos adelante, unidos y en victoria, llenos de esperanzas victorias. Gracias.